Pero primo, nosotros te hemos salvado la vida, tú tienes que confiar y ya. ¿Confiar y ya? Por algo me están confundiendo con este cantante. ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás ocultando algo? ¡Dime la verdad, por Dios! León ya no confía más. Le he ido, mi amor. No vas a creer lo que te he traído. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Y saldrá en busca de la verdad. No te tires para atrás, tienes que descubrir cuál es la verdad. Ayer vi a León. ¿León? No, León, no, León no está. ¿Cómo que no está? Lo vi ayer en un parque. ¿Aquí en Lima? Sí, aquí. Perdiste, ya perdiste, compadre. No te pierdas Luz de Esperanza. Mañana a las 9 y 40 de la noche en América.